He buscado en mis sueños, deseando tenerte, yo encuentro tu rostro, por más que trato Aunque antes te trato, te encuentro en la casa, en el silencio me daré Y sobre tantas pasiones de que estás, y yo no lo veo y me quedo por tenerte Porque vuelvo, es que me llevo a perderte, jamás me quedo en tu Me llevo a secar, no, no, ya se acabó Es que me llevo a perderte, jamás me quedo en tu Me llevo a secar, ya lo, no, ya se acabó No puedo asimilar, de que tú no estás sin nada, es igual Sé que por el mundo no voy a trasimilar, antes de que tú me hiciste que no te puedo cuidar Ay hombre, tú me fui a tu manera, a quien te quisiera, a quien me quisiera Mi corazón dice que por ti espera, que por ti volviera a dar ya lo que fuera No puedo asimilar, no, ya se acabó